Shhh, chicos sacaron de ver eso No nos podemos exponer así de fácil Tenemos que salir máximo dos Los demás se quedarán aquí en este lugar ¿De acuerdo? ¡Entren de rápido! Silencio, silencio, rápido Shhh, escúcheme, muy bien Cuando salimos con calvo tóxico a explorar este lugar Nos encontramos con el coleccionista ¿Qué? Sí ¿Estás seguro? Totalmente seguro Bueno, pues es lo que creo Es la única persona que hemos encontrado aquí ¿Pero qué fue lo que viste? Ya les voy a mostrar Pero, por favor, mantengámonos unidos ¿De acuerdo? Voy a poner a continuación el momento exacto En que vimos a este sujeto Ahí pudieron ver Nos dejamos guiar por el sonido Que era como una flauta Una organeta No sé muy bien Pero cuando fuimos a verlo Él se dio cuenta de que estábamos acá Por eso estoy tan asustado Nos vio Por Dios Solo nos queda una salvación ¿Y cuál es esta salvación? Es el poder de Cristo Rey ¡Ay, diecinueve! Diecinueve, este no es un juego Teníamos que tomarnos esto en serio Chicos No sé si se dieron cuenta Pero estamos al otro lado del laboratorio Exacto Por ahí habíamos entrado Estamos en una especie de laberinto hospital No lo sé Porque esto parece una oficina Entonces ya estuvimos en un laboratorio En una enfermería Y ahora Déjame terminar Debe ser la oficina del doctor ¿No? ¿Qué otorgara tantos premios? Además son deportivos de música ¡Pues! ¡Un doctor deportista! ¡Pone lógica número diecinueve! Ya cálmate y deja de ser tan idiota Pues si es un coleccionista Por eso le gusta guardar tantas cosas Como los trofeos Esos televisores Todos esos libros Cuadros Etcétera 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 Exactamente Más bien en vez de estar perdiendo el tiempo Tenemos que buscar ¿Qué pasó? El sin rostro está aquí Es el Karen Epe Se dan cuenta que estamos perdiendo el tiempo Él está cerca de la caja de Pandora Cada vez que nos estamos acercando Él aparece Desde el principio nos estuvo engañando Con que nos estaba ayudando Y lo único que está haciendo Es alejarnos cada vez más De las pistas O sea ¿Me alegro por verlo? No En este momento Tenemos que tener muchísimo cuidado con él Pero sin embargo Son buenas noticias Lo que dice la mujer barbuda Es totalmente cierto Sí Son buenas noticias Ya que el sí está aquí Significa que la caja está muy cerca Así que vamos a seguirlo Sin que se dé cuenta Vamos a espiarlo Creo que está cerrado Nuestra cabeza no entra por ahí Tendremos que entrar nuevamente Entonces Calvo tóxico Quieres abrir la puerta del laboratorio Y así volvemos a salir por este pasillo Muy buena idea Pero vamos Se nos está escapando El maldito calvo ese Vamos Apúrate niño Por favor No hagas tanto show Vamos a perder el rastro En Karen Epe Es nuestra salvación Es hora de acabar con todo esto Niño Apúrate Cállate Calvo tóxico No te das cuenta No te das cuenta Que tenemos Algo importante que hacer Ese Karen Epe Nos puede llevar rápido A la caja de Pandora Y tú estás ahí quejándote Gritando como una niña Exactamente Más bien haz silencio Porque si llega a aparecer El Karen Epe Es por tu culpa Y se arruina nuestro plan Tenemos que ir detrás de él Sin que se dé cuenta Los gatos son los que caían de pie ¿Verdad? Exactamente Pero tú no eres un gato Eres un hombre Medio lobo No 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 Hija de hacer tanto show Creo que le estás aprendiendo A tu hermano David Parcerico mejor dicho David Porque yo te conozco como David Yo no te decía cuando Chinito Sí Chinito así Chiquito Parcerico Chicos Vamos Ya les estoy Pero chicos Tengan mucho cuidado Esperen Recuerden que Tenemos Alguien allá afuera Por eso estábamos Escondidos acá Tenemos que tener Cuidado Tengo una hoja De serrucho Para defendernos Mira Bueno Ya por lo menos Tenemos algo para defendernos Al igual Pues se veía ancianito Vámoslo Son dos pasos ¿Listo? Toma Te lo regalo a ti mejor Y yo grabo Uno por uno A cruzar ¿Listo? Ve tu primero Abre la puerta Ahí Cuidado Ve tu Tatis ahora Rápido Rápido Ahora Ve tu 3, 2, 1 Pasa, 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 pasa Pasa, pasa, pasa Voy yo Oh No, no Vamos a ir a la puerta Vamos a ir a la puerta No Vamos al laboratorio Vamos al laboratorio Cuidado Silencio 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 Vamos Silencio Silencio Vamos 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 Listo, chicos Listo Chicos Es hora de ir detrás De este maldito sujeto Así que por favor Hagan silencio Y no hagan ningún tipo De ruido Puede estar por aquí Chicos Está ahí Está En el pasillo Pero Está buscando Tengo algo Creo que hemos llegado Listo A tiempo Vamos a ver Que Siempre tuvo el mapa Nos dijo Que nos estaba engañando Bueno Ahora tenemos que seguirlo Y cuando tenga La caja Se la vamos a quitar Todavía no es prudente Que sigamos En el pasillo Vamos a esperar Que llegue al final Muy bien Sí Muy bien Sí Vamos Ahora Vamos Corre 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 Silencio Silencio Quédense ahí Quietos 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 Contra la pared Contra la pared Tengo mi garra lista Pero no sé A dónde se dirige Muy bien Solamente Tendremos Que analizar Sus movimientos Ya está Al fondo 19 ¿Ves? Y el mapa Era color amarillo Y a nosotros Nos entregó Uno blanco Bueno Al hombre Bueno Creo que es momento De pasar Está distraído Abriendo esas puertas ¿De acuerdo equipo? De acuerdo Vamos 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 Contra la pared Contra la pared Contra la pared Chicos Chicos Venga 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 Cierra 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 Dios, 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 ¿dónde está? Está abriendo todas las puertas. Dios, 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 nos va a escurrir, nos va a escurrir. Está acá, está acá, está acá. ¿Dónde está acá? Sí. Estuvo cerca. Estuvo demasiado cerca. Dios, 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 estuvo muy cerca. Menos mal, nos abrió la puerta por su totalidad o si no nos hubiese descubierto. Chicos, va a salir. Tenemos que seguir. ¿Sí ven? Salgan. Salió, salió. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Mientras en la cama, en la cama. Está dirigiendo al fondo. Creo que se equivocó. Está subiendo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Chicos. Se está dirigiendo a esa habitación. Vamos. Vamos, en otro momento. Está dándonos la espalda. Vamos. Vamos a ver. Vengan, 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 vengan. Chicos, creo que ha encontrado lo que está buscando. Y lo que está buscando es la maldita cara. Por fin, después de tanta búsqueda, la hemos encontrado equipo. Pero está en las manos de él. No podemos permitir eso. Tenemos que pensar mejor. No podemos actuar así. No podemos actuar así. Chicos, es nuestra oportunidad. Vamos a para la caja. Chicos, tenemos la caja de Pandora. Chicos, tenemos la caja de 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 la Gracias.